...información y comunicación, bienvenidos a Territorio de Calidad. Pues, lentamente la atendieron. ...de procesos. Cuando se empezó a desarrollar el cumple con los requisitos de la industria nacional, ¿y por qué? ...en ingeniería de software, ANSIS, en colaboración con la... ...en este municipio de Milano Zapata, no solamente tenemos la mejor obra. El motivo por el cual estamos a lo largo del proyecto ...y ser testigo de los beneficios que obtienen los alumnos. Es para mí un honor formar parte de la... ...una plataforma transversal de tecnologías de información que las impulsa. El legado de la SEP. Gabriela Navarro Macías. Cuatro estudiantes y docentes, bajo un concepto de disciplina. Las que tenemos aquí, las tres grandes universidades públicas, nadie se los puede quitar, son los primeros en América Latina. Así nomás. Así nada más. Así nada más. Gracias. 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 Gracias.